¡Suscríbete al canal! 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 ganado, pero cuidado. Vale, y ahora sí tengo Pokémon. Supongo que 5, ¿no? Bueno, tampoco voy a mirarlo ahora que no puedo capturar a este Starling. Pero voy a curar y vamos a atrapar Pokémon aquí en la ruta. Vamos a atrapar... Bueno, no estoy jugando en Loki, así que puedo atrapar todo lo que me dé la gana. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Sí, sí, sé que estoy fuerte. Lo sé, lo sé, joven Ritchie, lo sé. Sé que a veces puede ser complicado, joven Ritchie. Ahora vamos a volver por aquí, porque arriba hay una entrenadora. Tenemos Pokémon, que es un Bidouf. Intento atrapar a Bidouf. Sí, ¿no? Venga, vamos a intentar atrapar a Bidouf, tío. Bidouf... Es que es un Pokémon que siempre tiene que ser primero, ¿no? Siempre tiene que serlo. Vale, Ascuas. Ascuas por eso. Bidouf. Vale, amarillo. Gruñido. Eso no me gusta tanto. Eso no me gusta tanto. Y Pokéball. Ah, directamente le doy a la X y le lanzo a la Pokéball. Vale. Uno, dos, tres. Y, chicos, la primera captura de mi Pokémon Perla reluciente es ni más ni menos que Bidouf. Sinchar que suba el siete. Y aquí está Bidouf. Pokémon Gran Ratón. Rue constantemente los troncos y las rocas para limarse los incisivos. Construye su madriguera cerca del agua. Es un castor. ¿No? Gran Ratón lo llama, pero vamos, esto es un castor. O por lo menos mi Varel después es un castor. Vale, pues Bidouf atrapado, chicos. A ver, ¿voy a tener a Bidouf en el equipo? No. A ver, ahora sí. Hasta que tenga mi equipo hecho y tal, pues sí, pero... va a durar lo que va a durar. Vale, vamos a curar aquí. Oye, primera vez que visito el centro Pokémon, ¿eh? Con la enfermera Joy por aquí. Y gente, gente, hola. El cloaca está en la planta de arriba de los centros Pokémon. A mí podías divertirte con tus amigos de un montón de formas. A ver, tú. La señorita del mostrador cura los Pokémon en un abrir y cerrar de ojos. Entrégaselos y te los dejarán nuevos. Es ese PC de ahí. Es azul tan moderno. Si llevas Pokémon contigo, puedes usarlo gratis. Ya está. ¿No hay nadie más? Me piro. Vámonos de aquí. Vámonos aquí. Eh... Llevo cuatro Pokéballs. ¿Me da para atrapar a Starly? Sí. ¿Y el otro que quiero capturar en esta ruta es Sinks? Pero el que sale es... Bidouf. Al lado, por esta tarde es... Mmm... Creo que ya no es momento de perder el tiempo con los Bidouf. Además, tenemos entrenadores ahí delante. No, no vamos a perder el tiempo con un Bidouf que apenas me va a dar experiencia. Vale, seguimos, seguimos, seguimos. No sale ningún Pokémon. Vale, pues vamos a combatir contra esta señorita de aquí. ¿Qué es lo bueno del repartir experiencia global? Que no tengo que poner a Bidouf de primeras para subirlo de nivel. Puedo combatir con Chinchar y que Bidouf suba. Estoy aquí al acecho por si llega alguien. Combate contra mí. Venga, tranquilo. Vamos a combatir. Venga, vamos, 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 vamos. Chica Nati, te desafía. Tiene dos Pokémon, Starly y Bidouf. Seguro. O Bidouf y Starly. Vale, Bidouf. ¿Nivel? ¿Nivel? Chinchar lo tenemos ya al 7, pero Bidouf a nivel. Nivel 3. Vale, eh, bueno, nivel de Rokko, primer líder de... Eso, si no me equivoco, es el 14, ¿vale? No me equivoco. Gruñido del Bidouf. Me voy a bajar el ataque físico. Estoy atacando con Askuas, así que me da bastante igual. De momento voy a tener con Chinchar. Es que me da una pereza increíble combatir con Bidouf porque Bidouf no va a ser mejor que los que me saque ella y después voy a tener que cambiar a Chinchar igualmente. Pasando. Bueno, no tiene Starly. Tiene dos Bidouf. Pues nada, dos Bidouf. Dos Bidouf que van a caer. Nivel 3. Oye, mola cómo se ve esto de tarde, ¿no? Me mola el ciclo día-noche. Vale, otro gruñido. Perfecto, mira. Perfecto porque no me va a bajar la vida. Voy a ir a full vida contra lo que venga. Ascoas por eso, Bidouf. Y... Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Bidouf. Buenas tardes, chicanas de Bidouf. Bidouf solo el 3. Mi Bidouf. Mi Bidouf que no sé qué tendrá. Tendrá placa giruñido. No voy a hacerlo en muchos casos. A no ser que tenga habilidad recogida. ¿Tiene habilidad recogida? ¿Qué habilidad tiene? No tiene recogida, ¿no? ¿Cuál es la habilidad de Bidouf? Es esta que duplica, ¿no? No sé más. Simple. Ahí está. Duplica los cambios a las características, ¿vale? Pues eso es lo que tiene el Bidouf. Duplica los cambios a las características. Sinchar. Tiene mal llamas, evidentemente. Me ha salido una tolerancia fuerte. Veis que es neutra. Y Bidouf me ha salido bueno en velocidad, malo en defensa especial. Bueno, tampoco voy a utilizar mucho al Bidouf. No nos vamos aquí a preocupar demasiado. Vale, pues vámonos para arriba, sí. No me he encontrado ningún Pokémon salvaje. Vamos a enfrentarnos a este chico de aquí. Oye, antes de llegar a la ciudad jubilado me gustaría atrapar un Zinx. Zinx, si no me equivoco, sale de día. Zinx es uno de los Pokémon que quiero llevar en el equipo. Un Luxray es un Pokémon que quiero llevar en el equipo. Si no me equivoco, sale de día. La cosa es... La cosa es... Sale, mira, por la mañana... Por la mañana tiene 30% de aparición. Por el día tiene 30%. Por la noche tiene 30%. Ah, pero sabe que Zinx solo salía de día. Ah, no, no. Pues entonces no influye al día ni a la noche ni a la noche. Ah, vale, vale. Pues no tiene influencia. Tiene 30% siempre. Vale, vale. Pues tiene 30% siempre. Pues ya está. Pues ahora saldrá algún Zinx, supongo. Que por cierto, esta chica de aquí tiene un Zinx. No es chica, es chico. Bueno, es chique. No, mira, el chico es este. Tiene un Zinx. Vale, me hace impact run. No me paraliza, eso es interesante. Vamos con Asquaz. Y se va a quedar un PS, ¿no? Sí. Si no es un PS son dos. Malicioso. Vale, eso es bueno porque no me ataca más. Y yo soy más rápido, así que de otro Asquaz. Además, este Zinx se va al carrero. Zinx a nivel 5. A ver si le da a Bidouf para subir a nivel 4 y ya podemos empezar a utilizarlo en combate. Claro, es que ahora mismo no puedo utilizar a un Bidouf que está a nivel 3 contra un Zinx al 5. Pero ya un Bidouf al 4. Ya está más interesante. Ya está más interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Adiós. Vaya, impresionante. Sí, sí. Increíble. Como increíble va a ser... Es Asquaz que me va a salir ahora en esta ruta. ¿O no? Pero bueno, me sale Starly. Vale, me sale Starly. Me sale Starly. Me gusta Starly. Vale, de momento... A ver, Star Actor es un Pokémon que en principio no voy a tener en el equipo. Pero... Pero... Hasta que pueda conseguir el Pokémon volador que quiero conseguir... Staraptor es un Pokémon top. Aquí quiero conseguir a Togekiss. Quiero un Togekiss. Quiero un Togekiss que es tipo Hada. Ya creo que está muy interesante. Es un gran Pokémon. Tiene muy buenas defensas. Y me apetece tener un Togekiss, tío. Y me apetece tener un Togekiss. Pero para eso tendré que conseguir a Togekiss. A Togepi, que por lo visto se puede conseguir en el subsuelo. Vale. Hasta llegar a ese punto, Starly me parece un volador magnífico. Staraptor es un Pokémon que siempre he tenido en este juego cuando me lo he pasado. Y diría que junto con la primera, esta generación es la que más veces me he pasado. Pokémon de Stornil no suele vivir en grupo, pero pasa totalmente desapercibido cuando está solo. Profiero unos gritos muy estridentes. Ahí está nuestro querido Starly que se une al equipo. Y este sí... Hombre, este sí... Le vamos a dar continuidad, ¿no? Si estuviésemos en el modo carrera os diría que voy a darle continuidad. ¿Tú combates? No, no, no. Algunos pecados son la aparición por la manilla y otros solo por la noche. Voy a estar aquí de guardia hasta que vea a los de todos los turnos. Ahora, aquí tenemos una poción. No viene de más. Y vamos a ver. Quiero un Zinx. Me ha salido un Zinx. Me ha salido un Zinx. Hola, buenas tardes. ¿Tocaron de ruta? Vidoff. Quiero un Zinx. Quiero un Zinx. No quiero un Vidoff. No quiero un Vidoff. Vidoff. Ya tengo uno, ¿sabes? Tengo uno. Quiero un Zinx. ¿Es posible? ¿Es posible? Zinx. Starly. No quiero pasarme aquí 10 minutos buscando un Zinx. ¿Quiere 30% de la aparición? O al menos tenía 30% en los juegos originales. No sé en este... Es un juego en el que han cambiado muy pocas cosas. Así que no creo que sea diferente de ese 30%. Es un 30% y todavía no he visto ninguno. Zinx, por favor. Os juro que estoy mirando la Wikidex y es un 30%. Os juro que estoy mirando la Wikidex y es un 30% de aparición. De hecho, es... Un 40 Starly. Un 30 Vidoff. Un 30 Sins. Por el día. Estamos por el día ahora mismo. Esto no es mañana ni es noche. Es día. Porque atardecer no hay. O al menos en los juegos originales no había atardecer. Es al otro Vidoff. A ver. Vamos a poner un límite, tío. Tres intentos más o algo así. Y si no, pues, tío. Lo que hago es... Voy jugando y el siguiente episodio lo empiezo... Justo cuando encuentro al Zinx. Oye, tío. Dos más. Venga, dos intentos más. Y si no lo encuentro, pues... Lo que digo. Continúo. ¿Vale? Y cuando vaya a empezar el tercer episodio... Pues el tercer episodio lo empiezo directamente ya... Habiendo encontrado al Zinx. Y a partir de ahí sigo. Dos intentos más, eh. Buscando al Zinx perdido. No, no. Perdido, perdidísimo, eh. Perdido, perdidísimo. A ver si me estoy equivocando yo de ruta. No, no, no. Ruta 202 justo antes de llegar a Ciudad Jubilera. No, no. Bueno. Uno más. Uno más. A ver. Uno más. Ruta 202. ¿Será Zinx? Zinx. 30% de aparición, eh. No sé cuántos Pokémon hemos encontrado. 10 quizá. No ha salido ni uno. 30% significa que... 3 de cada 10 deberían ser Zinx. Vale. Pues ha salido 0. ¿Uno más? Uno más, uno más. Uno más. Al despiste. Jugamos al despiste, eh. Jugamos al despiste. Jugamos al despiste, eh. Le habíamos dicho al juego... Oye, que no queremos ninguno más. No, espérate. No, no, no. Estamos jugando al despiste absoluto, eh. Parece que nos hemos puesto un repelente. Ojo, al despiste. No, no, no. No ha colado, no ha colado. Bueno, chicos. Si no sale Zinx, pues ya lo buscaré yo fuera de cámaras. Y si me tengo que pasar media hora para encontrar a un Zinx que tiene un 30% de aparición, pues voy a pasar media hora. Pero no voy a pasarme media hora del episodio. Creo que no... Creo que no deben ser así las cosas. Así que nada, vamos para adelante. Hola, Maya. Uh, se ha sorprendido. ¿Qué pasa? Hola, José Ángel. ¿Cómo van las capturas? Creo que sería mejor que capturaras algunos más. Tampoco hay más Pokémon en esta ruta, eh. Está el Kriketot, que solo aparece de noche. Y está el Zinx, que lo he buscado y no aparece. No sé si eres muy de estudiar, pero en Ciudad Juguayleo hay una escuela de entrenadores que está bastante bien. Deberías ir, José Ángel. Aprenderás un montón de cosas sobre los Pokémon. Pues cierto, Israel debe haber ido allí también. Bueno, que me voy. Hasta otra. Venga, hasta luego, Maya. Muchas gracias por el consejo. Ciudad Juguayleo, qué alegría vivir aquí. Claro que sí, joder. Hay que vivir, hay que ser felices. En la vida. Hola, ¿esto qué es? ¿Aquí qué? ¿Me dais algo? Doy consejitos a los entrenadores. ¿Quieres alguno? Seguro que sí. Y te atasca si no sabes por dónde tirar. Habla con la gente, con todo el que veas. Y veas sitio, o sea, todos los que puedas. Si sigues mis consejos, seguro que encontrarán muchos sitios nuevos. Los juegos son criaturas maravillosas y profundamente misteriosas. Pero a los entrenadores lo único que les importa es combatir. Bueno, a mí también me importa, oye, conocer la historia de este mundo. Hola. ¿Tienes algunos Pokémon evolucionan al combatir? Es porque se van haciendo más fuertes. Y cuando evolucionan adoptan formas totalmente diferentes. Incluso sin evolucionar, adaptándose a diferentes regiones. La evolución hace mucho más fascinante a los Pokémon. Ya. Es que esta generación es la generación de las evoluciones. Es así. Es una generación que incluyó muchas evoluciones de Pokémon de generaciones anteriores. Además, el profesor Seleval basó su investigación en las evoluciones. Voy a intercambiar un Pokémon con mi mega ahora mismo. Sí, ya me veo aquí a tope. Ah, están con la Switch, eh. Claro, en su momento aparecen en uno de ese. Antes de intercambiar a mi Pokémon le dio un objeto. Así el otro entrenador estará el doble de contento con el cambio. Bueno, puede ser... Hacer que incluso el Pokémon evolucione con un objeto. Hola, tú entrenas Pokémon, ¿verdad? ¿Y sabes mucho sobre ellos? Sí. Ah, eso está muy bien. Me imagino que entonces no te parecerá necesario visitar la escuela de entrenadores. Pero si tienes tiempo, ve igualmente. Podrías aprender algo nuevo. Sí. De hecho, tengo que ir para continuar la historia. ¿Eh? Vale, esto es lo de la GTS, ¿no? Vale, esto era la GTS. Que ahora es la GWS. Vale. Y esto es para los intercambios, básicamente. Vale. Pues aquí está la escuela de entrenadores. Venga, antes de seguir... Sí, venga. Antes de seguir para... Antes de seguir viendo Ciudad de Jubileo. Vamos para acá. Ahí está nuestro querido amigo Ismael. Creo que no combate contra él, ¿no? Eh, José Ángel, ¿qué? ¿Tú también has decidido estudiar un poco? Pues yo me he adelantado ya a ver si todo lo que viene a la bizarra. Porque claro, como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae a ti por aquí? ¿Cómo? ¿Que tienes algo para mí? Paquete. Los mapas. ¿Y qué se supone que es? Anda, un mapa. Esto, perdón, son dos. Los Pokémon me gustan, pero con uno vale, ¿no? José Ángel, quédate el otro. Otra de gracias. La madre de Israel pensando mía. A ver, vale. Según el mapa lo tengo que ir a Ciudad Pirita. Por lo visto tiene un gimnasio. Será el lugar perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos. Y si así, seré el mejor entrenador de todos los tiempos. Nos vemos. Chao. Venga, hasta luego. Hostias, tío. Soy muy negro, ¿eh? Soy muy negro, tío. El otro era muy blanco, pero este es muy negro, tío. Joder. Bueno. ¿Hace poco que te dedicas a esto? Pues deberías estudiar los temas que menos conoces. En poco mentiramente brillante ser el más blanquito. No. No. No racista, ¿eh? No racista. Es que tengo una relación sobre cómo debe ser el entrenador ideal. Ah, muy bien. Los Pokémon pueden llevar objetos y también usarlos. Pero no saben cómo utilizar ciertos objetos creados por los humanos, como las pociones y los antídotos. Vale. Y ahora, esta gente... Eh, vale. Esta gente... Hoy hemos aprendido a los tipos de Pokémon y que... ¿Cómo era? Planta sería el frente a fuego, fuego sería el frente a agua y agua sería el frente a planta. Creo que era así. Eh, sí. Efectivamente, esa sí. Eh, vale. Pues tenemos combates aquí. Eh... Bueno, el Chinchar está un poco tocado. Starling no lo he curado. Eh, me voy a Chinchar. ¿Puedo competir contra ti? Es la mejor forma de aprender. Sí. Vamos allá, Pokémon. Venga. Vamos al combate. Esta gente no sé si me da... Si me da algo, eh. Al ganarles. Puede ser, eh. Claro, Joaquín te desafía. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Una hora. ¿Ese ahora va a tener agua aparte de teletransporte? Es probable que no. Es bastante probable que solo tengan teletransporte. Ascos. Vale, un poco menos en la mitad de la vida. Rayo carga. Ah, pues sí, sí, sí. Sí que tiene. Sí que tiene. Uh, sí que tiene, eh. ¿Me paralizas? No, pero eso suele el ataque especial, eh. Cuidado. Cuidado de la obra, eh. Poca broma, que no lo mato. Ah, que ahora es más rápido. Espérate. Pues tenemos misma velocidad, eh. Tenemos misma velocidad. Se vuelve a subir el ataque especial. Cuidado de la obra. Cuidado de la obra, porque después lo que tenemos es un bidón de mierda. Y se ha subido ya dos veces el ataque especial. Si soy más rápido, gano el combate. Si soy más lento, igual me mata el chinchar, eh. Pero me la tengo que jugar. ¿Chinchar? Uh, fue más rápido. Oh, cuidado, eh. Cuidado con el abra, con el rayo carga, eh. Cuidadito. Cuidadito. Bidoof sube el 5, Starly al 4. Rift o defensa. Starly aprende algo. No sé ni qué tiene el Starly, ni lo visto. Vale. Oh, vaya, ya está. Sí, sí. Déjalo ya, déjalo ya. ¿Me das algo? Es difícil ganar si no tienes varios Pokémon entre los que elegir. Uy. Uy, excusas, eh. Esto me está sonando a Xavi Hernández. El césped está muy alto. Me ha sonado a eso, eh. Me ha sonado a eso. Hostia, me habrá ese cuidado, eh. Cuidado, eh. Porque entre que es un Pokémon rápido y que con el rayo carga se va subiendo el ataque especial, cuidadito. A ver. No sé lo que va al de arriba, pues, como tiene que hacer intercambios con quien quiera. Sube y compróbalo. No, no me ha metido. Hola. ¿Sabes que los Pokémon son distintos tipos? Sí. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, tienes todo. Sí, sí. Aunque ya tengas 6 Pokémon, ¿cómo puedes capturar otros y enviarlos en las cajas del PC? Ahora que lo sé, puedo seguir capturando Pokémon. Si me ha dado más ilusión, consultar el PC en cualquier centro Pokémon. Sí, me estás diciendo cosas que yo ya sabía. Eh, vale. ¿Hay que enfrentarse también a la chica? Bueno, a ver. Como tenéis no tengo que enfrentarme. Estos combatientes no son obligatorios ni mucho menos, pero voy a hacerlo. Eh, ¿podríamos cambiar y ver un poquito al Starly? De hecho, vamos a ver al Starly, pero simplemente, pues, ¿qué tienes? Eh, vale. ¿Bueno ataque especial, malo ataque físico? Me ha salido malísimo. Malísimo con este Pokémon físico. Vista Lince, eso. Vista evita que le disminuya la precisión. Bueno. Me parece un poco tontería eso. Eh, sí. Me parece bastante tontería la habilidad de Vista Lince. Y tiene mala naturaleza. Hace poco que soy amiga de mi Pokémon. No sé si podremos hacerlo bien. ¿Pero te apetece combatir? Sí, combatamos. A ver, si el delante tenía una Abra con Rayo Cargada, este no va a tener nada eléctrico, ¿no? Con la Abra Celis de desafía. ¿Quién ahora? No me jodas. No, no vengas a joderme. No tiene Rayo Cargada. No tiene Rayo Cargada. No tiene Rayo Cargada. Nivel 5. No tiene Rayo Cargada. Placa G. Sí, sí tiene Rayo Cargada. ¡Adiós! Lo ha reventado de una. ¡Buah! Lo ha reventado de una y se ha subido al ataque especial, tío. En serio tiene... No he pensado que fuese a tener otro Abra con Rayo Cargada. Este combate me parece que no era así en el juego original. Vale. Me parece a mí que no era así este combate. A ver, problema. Sí. ¿Por qué? Porque este Abra ahora mismo tiene el ataque especial subido y porque es más rápido que yo. Me quita... Me ha quitado 9, 9 PS. Me ha quitado 9 PS pero se ha subido al ataque especial. Es decir, en la siguiente me va a quitar más. Golpe crítico. Ese golpe crítico puede ser clave para ganar el combate. Porque ahora, aunque me quite más de 9... Vale, sigue siendo más rápido. Lo vamos a aguantar. Me ha quitado 10 esta vez. Se vuelve a subir al ataque especial. Pero en principio yo creo que lo ha matado ya de una Squash. Más vale, porque si no lo ha matado de una Squash. Estoy... Buenísima. Vale. Uh, cuidadito estos combates. Primer Pokémon que me debilitan. Starly, eh. Cuidadito, eh. Y Chinchar que suba el 9. Recordemos, creo que el Rocko está el 14, eh. Cuidado con los niveles. Cuidado con los niveles que empieza aquí a Chinchar a subir y a subir y a subir, eh. Pensaba que lo íbamos a hacer bien, pero me ha impresionado mucho tu técnica. Eres imparable. Si quieres habla con mi amigo para que te dé unas máquinas técnicas. Oh. Sabía que aquí me daban algo. Venga, dame. Sí, sí, no estamos a tu altura. Pero seguro que tú sabes usar estas máquinas técnicas mejor que nadie. Todas tuyas. A ver el tema de las EMTs, porque me ha parecido ver por ahí que las EMTs son de un solo uso. Me parecería tremenda mierda, eh. Me parecería... No me lo puedo creer. ¿Las EMTs vuelven a ser de un solo uso? No me lo puedo creer. ¡Qué atraso! ¡Qué atraso! No puede ser, es mentira esto, ¿no? Ah, sí, son de un solo uso, pero te dan tres. Pero esto es una mierda. Esto es una mierda, eh. Os lo digo muy en serio, eh. Esto es una mierda. Iba a darle a avivar al Bidouf, pero... Espérate. Esto es una mierda, eh. Esto es una mierda, eh. Y no me corto nada en decirlo, eh. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Tío, hasta la cuarta generación, EMTs de un solo uso. Y a partir de la quinta, para mí, un acierto total, que las EMTs fueran ilimitadas. Y en la octava, en espada y escudo, hicieron las EMTs ilimitadas. Y las EMTs que estaban muy rotas, las hicieron discos técnicos. Que esos hicieron de uso a lo uso. Pero más o menos, se podían conseguir... ...comprándolas en el área silvestre. O haciendo una incursión de un Pokémon del tipo del ataque que querías conseguir. Entonces, los discos técnicos, con ataques muy top, te las complicaban un poquito de conseguirlos. Y no eran ilimitados. Ahora bien, volver a EMTs de un solo uso... ...otra vez... No, no, es que no lo entiendo. No, no lo entiendo. Me parece un fallo total y absoluto, eh. Pero bueno, si es así, pues así habrá que jugar el juego. Que no hay otra. A ver, a ver, una cosa te voy a decir. Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un poco de reloj. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Y también sabrás lo que es un poco de reloj. Espero. Vaya, sí que eres un caso raro. Pues fíjate tú que soy la persona indicada para explicártelo porque yo inventé el poco de reloj. Además soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción. Ahora para participar solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por Ciudad Jubileo. Si los encuentras te regalaré un fantástico poco de reloj. Hola, señor payaso. Sí. Ahí va mi pregunta. ¿Los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganar puntos de experiencia? Sí. Las preguntas son rontísimas. ¿Los Pokémon se hace más fuertes al vencer a otros Pokémon en combate? Algunos incluso se transforman y adoptan un nazi. Hay una disonomía distinta a lo que se conoce como evolución. Aquí tienes que has ganado un cupón para el Pokéreloj. ¿Cupón o no? Vale. Bueno. ¿Tú me cuentas algo? Vale, ya tengo seis Pokéballs en el cinturón. Creo que son suficientes. Total. Como mucho puedes llevar seis Pokéballs contigo. Pues sí. Uy. ¿Y esta para el Sinks? Yo mismo estudié en la escuela de entrenadores, ¿sabías? Me parece que estudiar un poco te vendría bien para fortalecerte. Me sale la tabla de tipos. Casi espera. Así que cállate. Ciudad Jubileo se ha construido en un terreno que se excavó de la montaña. Todos los habitantes de Ciudad Pirita, Personas y Pokémon ayudaron en el edificio y la empresa. Ciudad Jubileo que la veremos en el pasado. Veremos en la región de Hisui. Veremos Villa Jubileo. A ver, edificio Jubileo se busca inquilinos. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Dice que ayudó a la gente de Ciudad Pirita, pero... Villa Jubileos anterior a Ciudad Pirita. Vale, no sé. Hola, ¿dónde eres? De Pueblo Hoja Verde. Sí que de Pueblo Hoja Verde. Es un sitio bonito. Tranquilo eso. Ciudad Jubileo es mucho más grande. Puede que te pierdas y todo. No, tampoco es para perderse. Tampoco es para perderse. No toquen gas arriba. Ese señor no me va a dejar pasar por ahí. Vale, vamos a entrar al edificio Jubileo. No sé si hay algo aquí. Hola. ¿Has dicho? El Pachirisu es el Pikachu de esa generación, ¿eh? Oh, qué poco montón de adorable. ¡Dale, esta agarra rápida! Bien, sabía yo que había cositas por aquí. Venga, venga, vamos. Vamos a esa agarra rápida. Claro que sí. ¿A quién se la damos? Pues... Pues no sé, a ver. ¿Tiene mucho sentido darse la chinchar? A ver, vamos a echar un ojo de estadísticas de velocidad. 9, 9, 18. No. No, no tiene mucho sentido darse la chinchar. Se la voy a dar casi al Bidouf, ¿eh? Así que se la voy a dar al Bidouf. Porque el primer gimnasio es tipo roca y tal y... Y hombre, nuestro querido amigo Starly creo que poco va a hacer. Hola, anciana. ¿Qué tal? ¿No te parece genial mi Pokerreloj? Es imprescindible. Un entrenador no es nadie sin un Pokerreloj, sencillamente. Bueno, tranquila. Yo voy a conseguir uno ahora. Hola. ¿Has comprado alguna Sanagol en la tienda de Pokémon? Es la que cura inmediatamente totalmente al Pokémon que acabas de capturar. Eh... Me parece una tontería la Sanagol. La Sanagol apareció en esta generación. Parecía así muy interesante, pero nada. Eso es la tontería. Una vez tienes el equipo lleno, ya no te sirve de nada la Sanagol. La Sanagol te vale... Hasta que tengas 6 Pokémon. Una vez tengas 6 Pokémon no te vale de nada. A ver, me encanta hacer que mis Pokémon usen sus movimientos. A veces cuando se hacen más fuertes se aprenden otros nuevos. ¿Y las novedades le dan mucha vidilla a esto? Claro que sí. Pues claro que sí, cazabichos. No, 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 no. No subas otra vez. Vámonos. Vámonos por aquí. Venga. Sin quedarse pillado el Joy-Con, si es posible, por favor. Llevo más de 30 minutos, pero... ¿Qué podemos hacer? Podríamos ir dejándolo por aquí, delante de los payasos. Venga, vamos a dejarlo aquí delante de los payasos de la tele. Nunca me he dejado dicho, porque esto es jubilado de W. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado este segundo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Para el siguiente. Pues en principio vamos a empezar con un Sinks, si es que lo encuentro. Y nada más. Gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!